La goleada de Argentina con un Messi brillante, las noticias del mundo Boca, y además novedades del mercado de pases del River en este compacto de Botingol. ¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Tras dos partidos, la selección argentina volvió a ganar y sigue siendo líder de las eliminatorias. En el Estadio Monumental, los de Lionel Scaloni golearon 6-0 a Bolivia con un Messi encendidísimo. La Pulga anotó un hack-trick y repartió dos asistencias. A los 19, el capitán abrió el marcador. A los 43, Lautaro Martínez puso al 2-0 después de una habilitación de Leo. A los 48, Julián Álvarez anotó al tercero también con una habilitación del Rosarino. Ya en el complemento, Thiago Almada a los 24 puso el 4-0 tras una increíble jugada colectiva. Mientras que sobre el final, Messi anotó un doblete en dos minutos. Uno a los 39 de derecha y otro a los 41, cruzándola como hizo siempre. Pospartido, esto dijo la Pulga. ¿Qué te mueve a esta altura ya? Esto, disfrutar de esto, de ser feliz donde estoy. Soy feliz estando con mis compañeros. Yo, a pesar de la edad, cuando estoy acá, parezco que soy un pibe por la boludeza que hago. Y porque me siento cómodo estando con este coplantel. Porque me siento cómodo y disfruto dentro de la cancha. Y como lo dije, mientras vea que me siento bien y puedo seguir ayudando al equipo. Y puedo seguir rindiendo como yo pretendo. Que juegue hasta que pueda, es lo único que le pido. Porque es un placer verlo y tenerlo dentro de una cancha de fútbol. Te pido que me definas en una palabra el partido hoy de su capitán, del 10. Sin ropa. Sin ropa, ¿no? Desnudo. Desnudo y yo jugaste. La selección argentina radica en que estén los mejores y que continuamente haya un no relajamiento. Y creemos que ese no relajamiento viene mucho de los chicos jóvenes que tienen unas ganas bárbaras de estar sin descartar a nadie. Es muy difícil encontrar un jugador de una edad avanzada, no quiero decir hablar mal, que pueda comprometer el puesto de otro. Y entonces tiramos de estos chicos que tienen una ilusión bárbara. Que a lo mejor la falta de experiencia, bueno sí, pero jugar al fútbol saben muchísimo. Y esos chicos empujan a que los que están ahora no quieran bajarse. Gustavo Alfaro le ganó la pulseada a Fernando Batista. Paraguay venció 2 a 1 a Venezuela y hasta el momento se está clasificando al próximo mundial. A diferencia de la Vinotinto que por ahora está afuera. Aramburu a los 25 puso el 1 a 0. Mientras que en el complemento Zanabria anotó un doblete para los locales. Uno a los 14 y otro a los 29. El duelo entre Bielsa y BKC se terminó en empate. En Montevideo, Uruguay y Ecuador igualaron 0 a 0 en la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas. La Celeste sumó 1 de 6 en esta doble fecha, mientras que la Tri 2 puntos. Tras las goleadas 4 a 0 de Colombia sobre Chile, otra vez lo atendieron al equipo de Gareca, y también el 4 a 0 de Brasil sobre Perú como local, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Argentina es la líder con 22, segunda Colombia con 19, más abajo Uruguay y Brasil con 16, y en la quinta posición y sexta aparecen Ecuador y Paraguay con 13. Por ahora a repechaje iría Bolivia con 12, mientras que Venezuela, Perú y Chile se están quedando sin mundial. El duelo es un tanque, no sé si se va, tiene una potencia, una fuerza. Ahora que está ahí, claro ellos se echan atrás y te dan espacio, te la dejan, pero tiene unos aviones, este, el otro, salió Luis Díaz y entró uno más rápido, imagínate. Pero en definitiva, todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo en estos momentos, no estoy en condiciones de poder a ustedes manifestárselo. Según la información de Esteban Edul, la AFA decidió anular los descensos de 2024, y que a partir de 2025 haya 30 equipos en el fútbol argentino. Además, no existiría más el formato de liga, ya que se jugarían dos copas de la liga divididas en dos zonas de 15 equipos. La idea sería hacer una apertura y un clausura. Sin embargo, la Inspección General de Justicia falló a favor de Talleres y el pedido de Andrés Fassi contra la AFA. Con esta medida se suspende la asamblea del 17 de octubre, la reelección del Chiquitapia y la anulación de los descensos. Entre tanta información, algunos informaron que la asamblea se va a hacer igual y de todas maneras, y otros que dicho acontecimiento no tendrá validez. Según lo que informó el periodista Renzo Pantic, el PSG está interesado en contar con los servicios de Franco Mastantuono, y no vengo en malos ojos para dar su cláusula de rescisión de 40 millones de euros. En ESPN, Diego Monroy reveló que no hay que descartar que los referentes de Boca sean titulares con Fernando Gago. Además, también contó que Boca no tomó ninguna decisión institucional con Paul Fernández. El DT será el que decida si juega o no. Vos lo tenés para jugar. Si estás proyectando un equipo, sos un técnico nuevo incluso, que quiere generar su estilo en el equipo, ¿para qué ponés un tipo que no lo vas a... No lo vas a... Porque necesitas ganar los primeros partidos para afianzarte. ¿Tienes que ver ganar? ¿Y qué? ¿Con el bote lo perdés? ¿Con Paul Fernández lo ganás? No, pero en todo caso tenés que poner al que mejor esté y no al que se va en dos meses. Pero no hay que pensar que como se va en dos meses, no juega. No, igual pará, pará. No, tampoco dice... Sí me parece buenísimo que no esté colgado. Pará, pará, pará. ¿Lo has planteado como ustedes lo plantearon? Pará, pará. Porque tengo que ganar, esto se lo pongo. Ahí, Diego, estamos metiendo dos cosas distintas. No, está haciendo... Una cosa es lo institucional y el orden institucional a partir de la ley vigente que tiene que ver con la contratación de jugadores y que antes era el 15% a favor de los jugadores, lo que decía Diego, y que hoy está más a favor del jugador que se puede ir con las condiciones que ya sabemos. Y otra cosa es lo deportivo y la urgencia deportiva que tiene Boca de tener que clasificar para... Damián, con eso hay que tomar una decisión. Con Valentini tuvo una emergencia deportiva y no lo usó. No, bueno, pero hay una diferencia. Valentini, hubo una situación de conflicto y además fue en abril. En abril Boca no estaba como ahora. Ahora Boca, después de un año que ya ha ocurrido... Un momento que no tenía centrales. Ya estamos casi en octubre. El año de Boca ha sido malo. Boca tiene urgencias. Hay algo que dijo recién el Cholo, que pasa de ser percibido, hasta tanto no ocurra como pasó el año pasado, que no le daban bola al ingreso a la Copa Libertadores, hasta que se quedó afuera. Boca tiene urgencias. Ahora la tiene. Entonces tiene que usar todos los recursos a mano y entonces ellos es Paul Fernández para poder llegar a la Copa. Se encuentra Gago con la posibilidad que tal vez pueda usar ahora es Paul. Pero claro, y lo puede convencer para que se quede. Sí, sí, sí. Si no lo usa, si Paul no concentra, no es titular, es todo exclusiva decisión del entrenador. Está muy bien que sea así. Desde lo institucional le dijeron, es uno más. Pero el otro día, Diego, el otro día cuando Ron no lo convocó, ¿era una decisión institucional o una decisión de Ron? Sí, ahí yo creo que en el mientras tanto, hasta incluso por la sanción de Chiquito Romero, hasta había una decisión de descomprimir con la gente respecto de lo que había pasado en la bombonera. Hasta ahora con la llegada de Gago, chavo, yo creo que incluso ese descomprimir no va a jugar en el horizonte de Gago. En Globos Porchi informaron que el Atlético Mineiro instaló un nuevo sistema llamado Voice Lift para amplificar el ruido que hacen sus hinchas en las tribunas. Lo utilizarán por primera vez la próxima semana en las semifinales de la Copa Libertadores frente a River. Según lo que informó Uriel Ioug, la Lazio de Italia sigue de cerca a Thiago Fernández, la joya de Vélez. Mientras tanto, desde el entorno de Marcelo Gallardo preguntaron condiciones por el jugador. Mateo Retegui anotó un gol de penal en la goleada 4-1 de Italia frente a Israel en la Nations League. El delantero lleva 9 goles en esta temporada con el Atalanta y el seleccionado europeo. Marcelo Achille, presidente de la Primera Nacional, reveló cómo se verán los partidos del ascenso el año que viene. A fin de año se vence el contrato con la TV. Tapia está viendo un formato mucho más productivo, pagando para ver los partidos de la categoría en un streaming bien hecho desde AFA. Bien hecho, y AFA no van de la mano. Nahuel Lozada, arquero de Lanús, se mostró muy confiado para ganar la Copa Sudamericana. Creo que la Copa está destinada para nosotros. Hay que ir a buscarla. Nos vamos a presentar y la vamos a traer para Argentina. Venimos de dos paradas muy difíciles, Liga e Independiente Medellín, y las pasamos. Ahora vamos por más. Cruzeiro es un equipo brasilero y duro, pero nosotros somos argentinos y somos más duros. Somos ganadores. Lo vamos a hacer muy bien. Francisco Abadie, representante del polaco Friuszewski, negó que el delantero haya sido separado de San Lorenzo. Es totalmente mentira que lo separaron al polaco del plantel. Lo mejor es que ahora él esté tranquilo y se dedica a trabajar. Que bien lo hace. Y trate de revertir la situación. Sabe que se equivocó en la forma de la ejecución, más que nada por el contexto y la necesidad del equipo. Pero no es la muerte de nadie errar un penal. Seguramente es una gotita que rebasó el vaso de una serie de situaciones negativas que está pasando en la institución. Es un jugador súper comprometido y súper profesional, que sabe lo que quiere. Tomó una mala decisión, como la puede tomar cualquiera. No creo que sea para magnificarlo mucho más. Mientras él esté consciente que se equivocó y pida disculpas a los compañeros y a los hinchas, después todo lo que se hable está de más. Y San Lorenzo está avanzando en la contratación de Miguel Ángel Ruso como nuevo director técnico. Tras una reunión virtual el lunes, la dirigencia notó el entusiasmo del DT, quien es el principal candidato para reemplazar al Pibi Remanioli. Se llevará a cabo una nueva charla, esta vez con su representante, para discutir detalles económicos que aún quedan pendientes. Si las negociaciones avanzan positivamente, se espera que Ruso llegue a Buenos Aires el miércoles y dirija su primera práctica el jueves, preparándose para el partido del domingo contra Barraca Central. La reunión será determinante para sellar su regreso a Boedo.